Mi Padre, tú conoces bien la marcha de fe que seguí. Este aetar es del Padre y todas las almas son del Padre. Y los días que pude vencer con el poder de tu amor. Madre, lléname de tu poder y que tu providencia pueda cumplirse. Es la gran gloria, es el gran amor, es el amor del Padre. Gloria sea el Señor. Y los días que pude vencer con el poder de tu amor. Padre, lléname de tu poder y que tu providencia pueda cumplirse. Es la gran gloria, es el gran amor, es el amor del Padre. Gloria sea el Señor. Es la gran gloria, es el gran amor, es el amor del Padre. Gloria sea el Señor.